Bueno, la verdad es que como bien dices tú, estos son iniciativas legislativas que nacen a partir de una realidad, ¿verdad? Que es que más del 80% de los padres obligados al pago de una pensión alimenticia en Chile lamentablemente no la cumplen en tiempo y forma. Entonces, ¿en qué consiste el registro? Este es un, le han llamado comúnmente el DICOM de las pensiones de alimentos, pero la verdad es que es un registro nacional que va a estar administrado por el registro civil y que en definitiva se van a incorporar en este registro todas aquellas personas que cumplan ciertos requisitos. Los requisitos son deber una pensión de alimentos, ya sea durante tres meses de manera consecutiva o durante cinco meses de manera discontinua. Esto tiene que significar que hay una pensión decretada, que no se ha pagado, ya sea de manera total o parcial. Entonces, ya cumplidos estos requisitos, el tribunal va a liquidar la deuda, va a determinar cuál es el monto que esa deuda y si eso no se paga, se incorporará en este registro nacional de deudores, que por supuesto tendrá muchos impactos en ciertos trámites, en créditos. Podemos ir también desarrollando cuáles son esas consecuencias. Sí, el llamado DICOM de los deudores de alimentos. Así se le hace llamar porque es un registro nacional de deudores donde las personas que no han pagado la pensión de alimentos a sus hijos van a tener sanciones, como cuáles, por ejemplo, no renovar la licencia de conducir o el pasaporte. ¿Qué otras sanciones podrían tener estas personas? ¿En qué consiste el registro nacional de deudores? Mándenos sus preguntas, todas sus dudas al Hacktap Buenos Días TVN.